vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog tk estamos en magic online vamos a jugar modern un día más y vamos a jugar affinity un mazo clásico que existe desde hace más de 20 años y que bueno ha vuelto a reflotar actualmente en modern al parecer gracias al simulacro bueno el sintetizador de simulacros que se llama en español simulacrum sintetizer una carta muy poderosa y que en este mazo pues va a poner multitud de criaturas gigantes en mesa muy fácilmente tercer turno sintetizador de simulacros y bueno ahí si puedes meter un ranácaro o un iba a decir mirror enforcer el nuevo mirror enforcer su junior es compañía en este o algo por el estilo ese mismo turno ya metes dos criaturas que van a ser absolutamente aberrantes de grandes en mesa para el cuarto turno atacar y ganar el mazo como digo es una affinity clásica lleva hasta los frog mites lleva los nuevos mirror enforcers 4 4 pero este se puede ciclar para buscar tierra artefacto y hay muchas mejoras respecto a las afinities originales lógicamente con el paso de los años como son por ejemplo el thought monitor que es otro mirror enforcer pero en este caso dos dos vuela que te da dos cartas al entrar en juego es una mezcla entre muchas cosas del mazo no los zotsis los zotsis no perdón los zotcast ya no hacen falta porque tienes esta carta para robar cartas un poquito más cara pero a cambio te da un dos dos vuela y sobre todo las urzas saga de hecho está probando el mazo un poquito y la mayoría de las veces que he ganado no ha sido por el simulacro un sintetizer sino más bien por la urza saga que te va a poner una o dos criaturitas muy grandes en mesa que vas a poder aprovechar un poco a la bestia lo demás artefactos de coste barato de coste cero preferiblemente como el name knight o el ronidóptero tierras artefacto como las dark steel citadel y estas nuevas que han salido ahora en modern horizons en modernes esos dos con ahora cuando salieron en modernes son dos que son tierras artefacto que entran giradas pero bueno es lo que hay las tierras artefacto originales que entraban interesadas no son legales en model pero bueno son indestructibles y de maná de dos colores o sea que un poquito al menos ayudan en ese sentido azul blanca azul verde que son las que llevamos y bueno un poco más también los los tambores de acuerdo para acelerar un poquito el maná y tenemos también los nuevos moonsner prototype de la nueva kamigawa que también ayudan en ese sentido de aceleración de maná incoloro pero bueno tampoco pasa nada porque al final el efecto cuesta azul y da maná incoloro justo lo contrario del tambor que cuesta incoloro y da maná de cualquier color pero bueno nos apañaremos no me gusta mucho el mazo porque no lo veo exageradamente rápido y la única defensa que tiene son estos dos metallic review que tampoco es que sean la gran cosa o sea que es un mazo de juego bichos ataco y confío en que te gane con mis criaturas sin más eso sí tus criaturas van a ser 10-10 o algo por el estilo y posiblemente les puedas dar más uno master y prisa con las botas o les puedas dar más uno más uno vínculo vital y enrollar con la shadow spirit o sea que bueno tampoco está mal del todo de base llevamos un ápice en nivel porque llevamos estos artefactos así sueltos de coste 1 una copia de cada pues básicamente por urzas sagas urzas sagas que te los va a buscar cuando llegues al tercer capítulo de la saga bueno más o menos he hecho un repaso a todo el mazo como siempre debajo del vídeo en la descripción dejaré el listado del mazo por si lo queréis exportar a Magi con él y lo queréis probar y el banquillo pues es un banquillo genérico con hibernation lógicamente contra mazos de permanentes verdes que haya vuelvo a repetir lo que digo todos los vídeos estoy totalmente verde en formato modern no sé cómo está el formato habrá mazos con permanentes verdes que quieres subir a la mano metallic review contra otros mazos que te puedan jugar a alguna cosa que no quieras que entre porque pierdes la partida automáticamente así que te metes estos de banquillo tenemos la gemstone caverns no sé muy bien por qué para aceleración de mana puede ser contra algún emparajamiento en particular ahí ya me pillan contra mazos de cementerio la caja esta que tenemos por aquí esto contra artefactos o encantamientos si artefactos o encantamientos verdad sí correcto esto contra criaturas que tengan habilidades pues habrá que verlo por ejemplo se me ocurren mazos de elfos contra mazos de elfos el curso de tutem no está mal por ejemplo y luego dumping sphere perdón contra mazos de combo que vayan a jugar múltiples hechizos en un mismo turno o lo que sea entiendo que sería un poco esa la idea ya digo el mazo lo está probando un poco no soy un gran fan de este mazo porque creo que modern es un formato que ya no es el antiguo modern el modern ahora es el nuevo legacy o sea es decir múltiples hechizos mira salimos nosotros múltiples hechizos que se juegan gratis grandes jugadas de primer y segundo turno y esta mano nos la podemos quedar si saliese el oponente no me la quedaría seguro pero como salimos nosotros sí me la voy a quedar un perin regulinchi la mano no es muy buena saldremos con con tirar de facto girada de primer turno y posiblemente de segundo turno también y espero robar algo un poquito más mira el rival algo bueno es que ha hecho ha hecho un mulligan ah no ha hecho un mulligan a 5 ha hecho dos mulligans vale pues al menos una pequeña ventaja inicial vamos a tener que la necesito lógicamente porque seguro que nuestro rival juega mucho mejor que nosotros conoce mucho mejor el metajuego quieres jugarte por favor tengo problemas como de conexión de servidor estos veis problemas de servidor del juego waiting for server me pone y creo que es de magic online porque yo en principio no tengo ningún tipo de problema de conexión estoy haciendo otras cosas ah bueno por cierto vamos a poner aquí el panel que lo había dejado a un lado para que no molestase mucho y se ha pasado el turno completo sin que yo haya tocado nada mira mirror match el rival sale exactamente igual que nosotros vamos a hacer lo que os decía jugamos la tirarte facto girada jugamos el tambor de modo que el siguiente turno ya podemos meter en mesa el thought monitor con este con este dark steel citadel más tambor bueno más todo el rival si sale con ornitóptero de segundo turno tirarte facto tirarte facto las botas nos va a pegar ya con el ornitóptero de uno frog might vale vale ojo está haciendo la salida de affinity clásica la de con afinidad te lo meto todo ahí a lo bestia y bueno pues no empieza mal con un ataque de 3 que nosotros no hemos podido replicar jugamos tierra de turno jugamos tambor jugamos tambor jugamos pod monitor por un mana azul porque tenemos mana suficiente tenemos mejor dicho artefactos suficientes con lo cual robamos carta dos cartas mejor dicho uy esta sale gratis no está mal no nos ha salido mal el turno al final no me voy a quejar demasiado y podemos incluso jugar el moonsnare prototype casteado girando esto para mana azul girando el pod monitor estaba pensando que girar o que no girar y por cierto nos llega incluso con estos 3 no nos llega no tenemos tanto mana porque girar a la de criaturas con esto nada damos turno casi 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 le hacemos el el netel el netel el netel no se como decirlo victoria vale se nos ha rendido tampoco teníamos mucho más realmente o sea estos mazos pueden remontar las partidas si el rival no hace algo pronto contra nosotros que hacemos nos metemos el highway might este vamos a meterlo es lo único que veo que podamos meter contra él podríamos meter contra hechizos quizás las simstone caverns son para este tipo de emparajamientos y nos vamos a quitar fíjate me voy a quitar un sintetizador de simulacros porque yo lo que he notado en las partidas que he jugado hasta ahora es que pagar 3 de mana por esa carta es difícilmente aprovechable entonces 4 copias lo están notando como que es mucho y que al final ganas más con ursas saga que con otras cartas vale mano complicada porque la ursas saga de primer turno nunca la quieres hacer la quieres hacer de segundo turno para poner dos tokens con ella pero claro si hacemos isla moonsner prototype bueno es la jugada que hay que hacer nos la vamos a quedar en la mano no es mala del todo el rival en este caso no ha hecho muy gana bueno por cierto en la parte anterior el rival hizo muy gana 5 y eso pudo influir en que se rindiese vamos a ver que robamos porque si robamos un artefacto de coste 0 como un memnite o un ornitopter quizás cambio de idea robamos otra ursas saga voy a empezar con isla y vamos a replicar lo que ha hecho el oponente y el siguiente turno si meteremos la saga de ursa la ursas saga no se en español esta carta como la han llamado supongo que saga de ursa es el mismo nombre que la colección original de magic y del 99 no era o de septiembre del 98 creo que es septiembre del 98 vale tampoco es que podamos hacer nada o sea es decir se para la prioridad porque esto no es magic arena es lo que ocurre la prioridad se para el punto y el siguiente turno si jugamos artefacto tendríamos dos artefactos dos y dos cuatro podríamos hacer proc might e incluso podríamos tirar el metallic rebuke yo creo que lo que nos interesa es como él tampoco ha hecho una salida super explosiva oh él también se ha metido el highway might uy que robo este robo puede cambiar un poco el asunto tendríamos dos artefactos tiraríamos dos tres cuatro cinco no nos llega para para el mine enforcer entonces me voy a conformar con urzas saga este turno porque no va me están dando muchos problemas de servidor y tiene que ser magic online porque ya digo otras cosas no me están dando problemas de servidor vale entonces como digo casteamos ahí está la urzas saga de acuerdo jugamos el mem night he dicho casteamos problemas de servidor es de magic online de verdad os garantizo que no es mi conexión está guay que hayamos jugado esta partida contra un mazo idéntico al nuestro un mirror match porque así vemos el nivel contra sí mismo porque ya digo yo no confío mucho en este mazo si lo tuviese que jugar en un torneo importante de verdad de modern no sé si jugaría este mazo la verdad vale tenemos dos artefactos a un ojo que podemos poner criatura con esto el siguiente turno fácilmente gracias a esto vale yo creo que obviamente tenemos que tenemos que hacer eso y lo que sí tenemos uno dos tres es mana suficiente para el metallic de book vale pasamos turno tenemos únicamente dos tres artefactos en mesa estamos lejos todavía del mirror enforcer voy a decir siempre mirror enforcer porque decir sujourners compañeros se me hace un poco raro el mirror enforcer que se cicla cuando hay que sacar una carta idéntica al mirror enforcer pero mejor vale esto lo vamos a contrastar improbáis como se improvisa así así ah no se puede no no se puede girar el artefacto este para la hermana azul pensaba yo que sí se podía entonces no me llega puedo sacar azul entonces entra entra pensaba que lo podía contrastar con esto el improbáis no vale para el manacolor pensad que improbáis para mí es una habilidad que no he jugado nunca porque este estándar el del improbáis el estándar este de terrevolt y tal no lo jugué entonces yo cuando volví a jugar a magic fue ya con la salida de gremios de rafnica justo después del estándar ese cuando salió magic arena básicamente para entendernos no nos interesa el bloqueo nos podemos comer dos puntos de daño preferimos guardar los artefactos ah nos ha roto la saga de urza no había fijado que nos había roto la saga de urza estaba más atento al por qué no puedo hacer esto y a otras cosas y se me ha ido ahí la pinza vale entonces ¿qué preferimos? ¿seguimos con la apuesta de la saga de urza? yo creo que sí vamos a seguir con esa apuesta este turno porque hemos robado ornitóctero por ese motivo así que puedo castear el ornitóctero y con cuatro artefactos y tres siete podemos jugar esta cosa que yo creo que merece la pena entonces con tres de maná uno dos y tres girando el memnite es la peor carta que tenemos en mesa ahora mismo e incluso nosotros podríamos atacar pero bueno yo creo que sí que vamos a atacar con el ranácaro porque ahora somos nosotros los que vamos un pelín por delante de él en cuanto a la cantidad de artefactos en mesa o sea una vez que has jugado la carta de coste siete de de convocar bueno de convocar perdón de finidad yo creo y además tenemos otro dark steel citadel por aquí creo que nos lo podemos permitir vale nettle cyst ¿cómo se llama esto en español? una carta muy chula esta carta por cierto siete siete poca broma y gira más cosas gira el propio el propio nettle cyst lógicamente lo ha hecho para equipar el thought monitor que tenía claro no había caído en eso ahí pega de nueve pues tenemos un unicornito pero nos hemos quedado con el primer ataque de nueve y bloquear el siguiente vale fin de combate mala pinta tiene esto nettle cyst por nuestra parte pero tenemos justo o que poner token con la urza saga o hacer lo mismo que ha hecho él vale no tiene bloqueadores voladores entonces vale yo creo que va a ser mejor poner token con urza saga seguramente y quedarnos enderezaos para contrarrestar algo si es que hace falta vamos a tratar con esta cosa a ver si él lo bloquea y turno para él mi duda es si haber jugado nettle cyst para equipar los ornitrotos no teníamos mana suficiente para hacer eso bueno vamos a ver de dos maneras el siguiente turno con la urza saga nos vamos a buscar el artefacto que da vínculo vital entonces equiparemos la criatura que ponemos con la urza saga ahora no nos llega para todo no, sí, sí sí nos llega sí nos llega tenemos que robar tierra robar tierra sería la bomba el pega de 11 tenemos que hecho un bloquear nos quedan todavía 8 vidas o sea que bueno no es todavía el fin del mundo bloqueamos por aquí ornitrotero se muere vale final del turno ponemos si nos deja el rival si no hace nada más le queda una carta en mano nada más espero que no sea muy buena vale lo está jugando o lo está usando para yo me lo habría guardado de mano para devolver a la mano algo ¿no? cuesta 5 no sé si tiene tanto mana claro vale y va a equipar al frog might vale nosotros vamos a poner un tokencito visto que ya el rival no va a hacer nada más este turno ponemos un pequeño token en mesa no va a ser tan pequeño es 5-5 de momento claro esto es 12-12 final del turno hemos robado un ornitrotero vale el problema es que equipar cuesta 2 la shadow spear pero esto sirve para bloquear a su voladora entonces todavía lo hemos perdido voy a voy a hacer tiempo vamos a poner otro token grandecito está bien es suficiente buscamos como os decía también la piece in needle sobre sobre el metal cyst nos podría valer nada pero es mejor shadow spear que nos va a dar ese vínculo vital vale vamos a jugar el ornitrotero y como os digo una lástima nos ha faltado un mana más para poder equipar y atacar bueno aunque tiene un 12-12 y nuestros 8-8 hasta parecen pequeños obviamente aquí no tenemos ningún ataque bueno así que nos quedamos defendiendo nada podemos bloquear al frog might con nuestro mem knight y a la voladora con el ornitrotero de momento aquí os digo que deje donde deje el metal cyst podemos bloquear al menos este turno e incluso tenemos todavía un contra hechizo vale tenemos 2 de mana podemos equipar con podemos equipar la shadow spear el siguiente turno si robamos cuesta 2 equipar un artefacto barato para que estos bichos sean un poquito más grandes más grandes que el frog might quiero decir sería la bomba en cualquier caso no tiene pinta de que vayan a ser más grandes que el frog might el siguiente turno ¿verdad? ojalá juegue algo ojalá juegue cualquier cosa para poder tirar el contra hechizo y haberlo aprovechado bueno aunque tiene 3 y 2 5 y 2 7 de mana en total vale ataca con la rana a la cual podríamos hacer doble block ¿por qué se ha rendido? no ganábamos yo creo vamos o sea si atacaba con la rana yo creo que se le ha pasado la prioridad se le ha pasado el turno y él no quería él no quería atacar con frog might le iba a hacer doble block para matar el frog might luego si él puede equipar al al ototero al zot monitor yo creo que tenía que equipar al zot monitor para que bloquease yo con el ototero era obligatorio tenía que hacerlo y luego volver a reequipar sobre el frog might por eso yo decía antes quizás la aguja medular sobre el metal cyst era una opción viable también jugó esto y se tenía que haber guardado de mano tenía mana suficiente para jugarlo así que bueno ¿qué tenemos que qué podemos decir? ¿qué podemos decir sobre el mazo? a mí no me gusta yo no creo que sea un buen mazo para modern porque tiene pocas defensas es muy bueno el sintetizador de simulacros pero quizás sea mejor una carta estilo más para commander o para standard en un mazo de artefactos porque es un poquito lenta para lo que es modern es que hay mazos que te atracan de primer y segundo turno con muchas jugadas gratuitas y no lo acabo de ver del todo en cualquier caso como os digo es un mazo que estoy probando que estoy jugando me estoy divirtiendo con él y y lo jugaré de vez en cuando porque tiene salidas muy buenas pero ya digo que yo en mi opinión no lo veo tan bomba esto leeré luego en los comentarios a ver qué opináis a ver si estoy yo equivocado por lo que estoy viendo tampoco es que tenga tan buenos resultados en mazo en modern así que bueno será la moda de la carta nueva que ha revitalizado un arquetipo olvidado como es affinity affinity de afinidad quiero decir pues mazos de artefactos con devastador arco ligado y de contadores más uno más uno sí que había y sigue habiendo pero arriba ha revitalizado un formato o sea un estilo de mazo que creo que ya no se jugaba el mazo de afinidad puro como tal así que bueno nada más espero que el vídeo os haya gustado un pelín corto pero espero que os haya gustado hasta luego